Nuestro propósito y para eso ya habíamos hecho nosotros un plan financiero, comprar alrededor de 5 millones de dosis, sin embargo tendremos acceso solamente a un millón y medio para Nuevo León. Espero que podamos tener acceso a otros laboratorios, eso ya lo está viendo Manuel de la O, lo veo complicado, pero ojalá y lo logremos. Nuestro propósito sigue siendo, espero que lo logremos, si no será porque no tengamos acceso o no se hayan fabricado las suficientes dosis de vacuna. Si llegara a haber en alguna parte y logramos tener la posibilidad nosotros, Nuevo León iríamos por vacunar al total de la población. Sin embargo, si no se logra, bueno, pues estaremos vacunando alrededor de un millón y medio de personas nada más. Gracias. 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 Gracias.